La segunda edición del concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil es tu oportunidad para triunfar en la música. La convocatoria inició el 1 de junio del año pasado y seguirá abierta hasta el 1 de marzo de este año. Lo que tienes que hacer para participar es inscribirte en la página web ibermusicas.org donde vas a encontrar el formulario de inscripción y los pasos a seguir. Los compositores deben ser mayores de 18 años y podrán participar con una sola propuesta en las categorías de obra sinfónica, obra sinfónica coral y obra para gran ensamble de vientos y percusiones. Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán un premio de 6.000 dólares cada uno. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.